...el transporte, sobre todo en medio de esta pandemia. Mira, el Intran es una institución que tiene a su cargo lo que es la regulación del servicio de transporte público, también los servicios de licencia y otros más, como establece la ley. Allá en la dirección ejecutiva se están evaluando los planes y proyectos conforme a lo que adquiere el presidente de la República, que es el ordenamiento y mejoría de todo el sistema de transporte público. Ahí vimos al presidente que visitó la OPRED y ahí anunció que posiblemente se va a hacer una extensión de la línea del metro con un monoriel desde Santo Domingo hasta Santiago, es decir, que eso va a mejorar el sistema de transporte público en todo el país y estamos evaluando lo que son las rutas alimentadoras de ese servicio de transporte. En lo que respecta a la región nordeste, el Intran ya está reestructurando lo que son las oficinas y una misión que el director nos asignó es que todas esas oficinas, tanto de Nagua, Salcedo, Samaná, San Francisco, que sean reestructuradas a nivel de personal y a nivel de infraestructura. También el servicio de licencia se va a mantener en la región de manera eficiente con el punto que hay de emisión de licencia en la Sirena y también uno que hay en Nagua. Estaremos dando el servicio y cada día lo estaremos mejorando. Estaremos presentándole al director nacional alguna propuesta para ver si es necesario colocar algunos puntos más de licencia en esta región como lo es la provincia de Nagua y también aquí mismo en San Francisco de Macorís para que las personas no tengan que esperar tanto a la hora de salir a buscar ese servicio.